¡Suscríbete al canal! ...siga las instrucciones de su navegador. Empezamos en febrero, va a ser hace dos años... ...que tenemos al restaurante... ...la idea surgió porque yo en el año 70... ...estaba en hostelería... ...luego me cambié a otros negocios... ...y de siempre me ha gustado la hostelería... ...entonces vi la zona de las tablas... ...y me gustó. De lunes a viernes principalmente son las empresas... ...que están por la zona... ...hay laboratorios también... ...hay marcas de coches... ...está Open, está Renault, BMW... ...hombre, aquí se ve muy bien el pulpo a la parrilla... ...salen los pescados a la brasa... ...como nos rodaba yo para dos personas... ...los rapitos... ...y las lubinas... ...las vamos adaptando año a año... ...o según temporada... ...según los productos que hay en el mercado... ...pues vamos cambiando las cartas. ...tenemos unos 170 vinos diferentes... ...españoles, tenemos franceses... ...y tenemos también italianos... ...pero nosotros... ...tenemos confianza en los vinos de toda la vida. ¡Suscríbete al canal!